Bienvenidas a la clase de hoy. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a ver esta clase. Aceites para desafíos de salud. Mi nombre es Terry Hernández y estoy supliendo hoy a Elisa Boni. Ella es su educadora cada semana sobre los aceites esenciales. No pudo estar hoy, pero voy a estar yo con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre desafíos de la salud. Entonces, para empezar, vamos a repasar tres cosas interesantes sobre los aceites esenciales. Muchos de ustedes quizás ya han tenido esta clase sobre los aceites, pero si no, pues hoy vamos a hacer un repasito. Las tres cosas interesantes sobre los aceites es primero que son puros, naturales y seguros. Lo que son los aceites es simplemente son extractos de plantas con beneficios para la salud física y emocional. No hay nada agregado, nada removido y son seguros para usar en cualquier edad. Solo se tiene que usar un poco de más cautela con la piel de bebés y de los niños. Tenemos que asegurarnos de usar dilución, usar algún aceite portador como aceite de coco o de jojoba para proteger la sensibilidad de la piel de los niños y los bebés. Esta, la marca de doTERRA es un grado certificado puro y probado. Pasan por muchos exámenes, incluso de una compañía, un tercer partido que le hace exámenes a los aceites para asegurarse de que sean puros. O sea, si es que con mucha confianza uno puede, como vamos a ver adelante, hasta ingerir los aceites. Me impresionó cuando aprendí que incluso le hacen examen al agua con que limpian las máquinas por las que pasa el aceite para asegurarse de que esa agua que toca las máquinas no esté contaminada. Entonces, son muy seguros. La segunda cosa es que son efectivos. Pueden penetrar la membrana celular. Una célula tiene una capita que la protege que es aceitosa, lípida. Entonces, muchos medicamentos no pueden entrar dentro de la célula porque están hechos a base de agua. Entonces, el agua y el aceite no se pueden mezclar, ¿verdad? Así es que esos medicamentos no han podido penetrar la célula para atacar cualquier amenaza que haya dentro de la célula. Pero los aceites, como son aceitosos, pueden penetrar esa capa, esa capa lípida de las células y atacar el problema hasta dentro de la célula. Otra cosa es que las amenazas no pueden generar resistencia a los aceites esenciales como lo hace el cuerpo con muchos medicamentos. Entonces, después generan esta resistencia y uno tiene que buscar algún otro medicamento, ¿verdad? Que funcione. Y como vimos, aborda las causas de la raíz, no solamente por encima, ¿verdad? O los síntomas. La tercera cosa interesante es que son económicos, ¿verdad? Los aceites son 50, 70 veces más concentrados que las hierbas. Y nosotros ya estamos acostumbrados a usar hierbas, ¿verdad? Para cocinar, incluso para muchos remedios ya usamos las hierbas. Lo que pasa es que cuando muchas hierbas se secan, pierden sus nutrientes curativos. Y eso es lo que no queremos perder porque los queremos usar por su potencia curativa. Entonces, los aceites son extraídos en el momento para que no pierdan esa potencia curativa que es la que estamos buscando. Y ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿verdad? La hoja de menta, ¿verdad? Magnificada. Y podemos ver los saquitos donde está el aceite, ¿verdad? Y ese es el aceite que está en estas botellitas. Y solo cuestan centavos por dosis, ¿verdad? Como son tan potentes, no se necesitan muchas gotas de aceites para ayudarnos con algún problema, ¿verdad? Y podemos ahorrarnos, si los aprendemos a utilizar correctamente, cientos de dólares al año en costos médicos. Porque hay muchas cosas que podemos aliviar con la ayuda de estos aceites. Ahora vamos a aprender tres maneras de usarlo. La primera manera es aromáticamente. Aromáticamente es muy bueno porque puede afectar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando respiramos estos aceites, ya sea directamente de la botella, tomamos una gotita, la respiramos en nuestras manos o la ponemos en algún difusor donde ponemos agua purificada, aceitito y echa vaporcito al aire. Esas cosas nos ayudan porque en el cerebro hay algo que se llama el sistema límbico. Este sistema límbico es activado cuando uno respira estos aceites. Y este sistema controla y regula la presión arterial, las emociones, los niveles de estrés, las hormonas y la memoria. Entonces, por eso estos aceites pueden ayudarnos hasta con nuestro estado de ánimo. Además de que pueden limpiar el aire. La segunda manera de usar los aceites es tópicamente sobre la piel. Y es muy bueno porque quizás tenemos alguna dolencia en el pie, ¿verdad? Entonces podemos aplicar directamente el aceite al pie. Pero hay que usar aceite fraccionado de coco para obtener mejores resultados. Unos lugares donde es más común aplicar los aceites es en la nuca, la planta de los pies, porque ahí tenemos los poros más grandes del cuerpo que absorben todo lo que le ponemos ahí, la columna vertebral, las muñecas y detrás de los oídos. Eso es tópicamente. Ahora, tercera manera es internamente. Internamente cada botella le va a decir a usted si se puede ingerir. Así es que siempre hay que leer la botella para asegurarnos que ese aceite es ingerible. Y se puede tomar en agua, ¿verdad? Se puede tomar en una cápsula vegetal, que es una capsulita que es vacía con una tapita. Se le echan las gotitas de aceite, se tapa y se ingiere como cualquier cápsula con agua. Y también muchos aceites se pueden poner debajo de la lengua. Así es que esas son sus tres maneras de usar los aceites. Hoy vamos a hablar sobre las amenazas estacionales, el reflujo ácido y el sueño. Vamos a entrar en el tema. ¿Qué hace que los aceites esenciales sean efectivos? Bueno, algunos aceites son calmantes, tonificantes, reconfortantes, mientras que otros son energizantes, cálidos, renovadores, pero todos los aceites son naturales. La variedad de aceites les permite mantener la salud de forma natural, efectiva y abordar sus problemas de salud específicos. Así es que dice, cuando use aceites esenciales, tendrá más soluciones naturales y menos productos tóxicos fabricados sintéticamente en su vida y en su hogar. Y es algo que quizás muchos estamos buscando, ¿verdad? Reemplazar muchas cosas que tenemos en casa que son tóxicos y reemplazarlo por soluciones más naturales. Ahora, también los aceites, hay muchos aceites, ¿verdad? Y podemos adoptarlos a nuestras necesidades y deseos específicos en lugar de verse obligado a conformarse con una solución genérica. La versatilidad de los aceites esenciales es parte de lo que los ha hecho tan populares en los últimos años. Y es lo que a mí la verdad me ha llamado mucho la atención, de que un aceite se puede usar de diferentes maneras, ¿verdad? Como la lavanda, no solamente se usa para que la casa huela bonito, sino para relajarse, para hacerse un té de lavanda, ¿verdad? Así es que para hacer algún postre de lavanda. Entonces, eso los hace muy populares. Pero obviamente queremos usar aceites de buena calidad, que sean puros y seguros. A las personas les encanta poder usar aceites para una variedad de tareas sin tener que comprar varios productos. Eso es muy cierto. Ahora, ¿qué aceites podemos usar para las amenazas estacionales? Cuando cambia el clima, muchos de nosotros empezamos a sufrir diferentes síntomas. ¿Qué aceites nos pueden ayudar? El lavanda es antihistamínico, natural y muy calmante. El limón apoya la función respiratoria saludable, limpia, purifica el aire y las superficies. El melaleucaos, también conocido como tea tree, difúndelo en la casa para ayudar a purificar y refrescar el aire. Peppermint, que es uno de mis favoritos, promueve la respiración clara y la función respiratoria saludable. El aceite Breathe, que es una mezcla de aceites, mantiene la sensación de las vías respiratorias despejadas para promover la respiración fácil y ayuda a minimizar los efectos de estas amenazas estacionales. Y el Ongar, que es otra mezcla de aceites, apoya la función inmunológica y respiratoria saludable. Ahora, doTERRA ha hecho estas cápsulas blandas que tiene cáscara de limón, flor y hoja de lavanda y planta de menta. Entonces, si uno no quiere hacerse un té de lavanda, menta y limón, es más fácil quizás tomarse una cápsula, aquí está su solución. Try ease, cápsulas blandas, las recomendamos mucho. Ahora, hay unas pastillas respiratorias y de niña yo tomaba muchas pastillitas respiratorias como tipo mentas, ¿verdad? Pero aquí está una solución más natural. Son las pastillas respiratorias Breathe y estos te ayudan a mantener despejadas las vías de respiración, apoya la salud respiratoria general y calma los sentidos. Pero estos son para adultos y niños de 5 años o mayores, ¿verdad? Entonces, son muy buenas ordenar estas en esta temporada. Aquí está un roller que uno se puede preparar en casa con estos aceites. Esto es un roller, que ven aquí un rodillo de 10 milímetros. Entonces, en este rodillo lo que vamos a hacer es le vamos a combinar estos aceites. Tres gotas de incienso, frankincense, 10 gotas de lemongrass, 10 de orégano, 10 de angard, 10 de tea tree y 10 de árbol bidet. Y lo demás que quede vacío del roller lo llenamos con aceite de coco. Y ya está preparado nuestro roller. Y lo que yo hago comúnmente es le pongo las etiquetas de los nombres de los aceites que están en la botella porque se nos olvidan qué aceites le pusimos al roller. Entonces, con este roller dice aplíquelo en las manos, las muñecas, las plantas de los pies, la frente y la parte posterior del cuello. Y la columna 4 a 6 veces al día o según sea necesario en público. También se puede usar dentro y fuera de la mascarilla. Y aquí está una receta, obviamente para los niños es una dosis mucho menos, pero ahí está la receta para un rodillo para un niño, ¿verdad? O alguien con piel sensible. Y siéntanse con la confianza de tomarle foto a la pantalla para que tengan esta receta. Siguiendo, ahora vamos a hablar sobre el reflujo ácido que muchos hemos sufrido de esto. Y el producto, un aceite muy bueno para eso es Digest Zen. Digest Zen es una mezcla de diferentes aceites. Tiene menta, aceite de cilantro, aceite de jengibre, alcaravea, cardomomo, hinojo y anís. Entonces, ¿cómo usarlo? Pues solamente podemos agregar unas gotas al agua y tomarlo internamente. Podemos frotarlo en el estómago antes de viajar o hacer un viaje por carretera como parte de un masaje. Podemos tomarlo internamente cuando viaje o pruebo nuevos alimentos para aliviar el malestar estómacal ocasional. O podemos agregarlo al agua o al té para mantener un tracto gastrointestinal saludable. Lo podemos difundir en un difusor para obtener un aroma dulce y calmante a menta. Así es que este lo recomiendo mucho. Me ha ayudado mucho. Digest Zen. Ahora la menta, se puede utilizar una gota de menta con limón en el agua para un enjuague vocal saludable y refrescante. Puede tomar una o dos gotas en una cápsula vegetal para aliviar el malestar estómacal. Puede agregar dos o tres gotas a su receta favorita de batido. A mí me gusta usarle a la proteína. Quizás no sepan que doTERRA tiene proteína vegana, tiene proteína de vainilla y de chocolate. Entonces hago mi batido, ¿verdad? Yo le echo mitad de vegana, mitad de chocolate con leche de coco y le echo dos gotas de menta. Y sabe muy, muy delicioso. Puede poner también una gota en la palma de su mano con una gota de naranja silvestre y de incienso e inhalarlo para tener más energía durante el mediodía. Ahora vamos a ver un protocolo, un plan para alguien que sufre de reflujo ácido. Dice, frote dos gotas de Digest Zen sobre el área de su estómago. Agregue una gota de menta a un vaso de agua y beba. Tome una gota de cada semilla de apio y de jengibre en una cápsula dos a tres veces al día. Es para un problema un poquito más serio de reflujo ácido. Ahora, otra cosa que se puede hacer es prestar atención a los síntomas después de comer estos alimentos, ¿verdad? Y evitarlos si vemos que nos sentimos peor. Tener cuidado con los alimentos ricos en grasa. El tomate, los alimentos fritos, alcohol, cítricos, chocolate, cebolla, ajo y alimentos picantes y café. Eso nos va a ser difícil con el picante, ¿verdad? Ahora un tip es, dice, tome bocados más pequeños y mastique su comida lentamente. Veinte a treinta veces por bocado. Eso también nos puede ayudar. Y masticar una tableta de Digest Zen que es masticable según sea necesario por hasta seis al día podemos masticar de estas tabletas de Digest. Ahora vamos a hablar sobre el dormir. Las investigaciones muestran que el tiempo que uno pasa durmiendo es muy importante para la salud, la función cerebral y el bienestar emocional. Durante el sueño, el cuerpo trabaja duro para reconstruirse y mantenerse. Así es que un adulto se ha dicho que requiere entre siete a nueve horas cada noche. Lo que pasa durante la noche, dice, los vasos sanguíneos se reparan durante el sueño y proporciona un impulso al sistema inmunitario. Equilibra las hormonas y permite al cerebro procesar los eventos del día y prepararse para el otro día. Siguiente de aprendizaje. Así es que sin un descanso adecuado, nuestro cuerpo tiene más dificultades para hacer las cosas que necesitamos hacer para estar felices y saludables. ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, estas son otras sugerencias, verdad, que nos pueden ayudar. Fijarnos una rutina, verdad, acostarnos y levantarnos a la misma hora todos los días, incluso los días de fin de semana, que es un poquito más difícil, pero esto va a ayudar a que el cuerpo tenga una rutina, verdad? Y lo va a ayudar a que el cuerpo consigue el sueño más rápido y permanecer dormido más tiempo. También hay que comer saludable, llevar una dieta balanceada, no mucha azúcar, cafeína, alcohol o ingredientes artificiales y reducir lo que comemos después de las siete de la noche y comer una cena ligera. Otra cosa es hacer ejercicio, verdad, por lo menos tres a cinco veces a la semana, pero evitar hacer ejercicio dos o tres horas antes de acostarnos. También limitar el tiempo que pasamos en la pantalla, verdad? La luz de los teléfonos, computadoras, televisión, engaña al cerebro para que piense que es de día. Así es que los expertos recomiendan que no veamos estos dispositivos electrónicos dos o tres horas antes de acostarnos y considerar algo que se ha creado, que son unos lentes que bloquean la luz azul. Ahora, para dormir, otras sugerencias es tener la habitación fresca entre 65 y 66 grados. Usar tapones, verdad, de oídos o un dispositivo de ruido blanco para bloquear a nuestro compañero si ronca o los perros o el tráfico que hay acerca de la casa. Tapar la luz de la alarma, verdad, para que el dormitorio esté más oscuro, que la ropa de cama y la almohada sean cómodas. Evitar beber agua muy cerca a la hora de acostarse para que no se tenga que levantar durante la noche al baño. Y si no puede dormir después de 15 minutos, dice levántese, váyase a otra habitación, lea, escuche música o relájese hasta que le dé sueño y lo intenta de nuevo y repita ese proceso hasta quedarse dormido. No importa si solo durmió dos o tres horas, es importante levantarse a la misma hora siempre. Ahora, este combo que tiene doTERRA es el combo de Serenity. El aceite de Serenity y las pastillas blandas de Serenity. Vamos a verlas en detalle. El complejo relajante de Serenity, estas cápsulas, dice que fue parte de un estudio que tuvo resultados muy positivos. Tiene aceite de esencial de lavanda, melisa, pasiflora, manzanilla alemana y el teanina. Y alivia el insomnio ocasional, promueve la relajación y el sueño saludable. Ayuda a conseguir el sueño reparador que necesita y ayuda a marcar la calidad y la facilidad para dormir. Calma el sistema nervioso también y ayuda a reducir el estrés. Estas son las cápsulas. Vamos a ver ahora el aceite. El aceite se usa tópicamente y aromáticamente. No se toma internamente y es para relajar, tranquilizar y calmar. Este aceite es una mezcla de lavanda, mejorana, manzanilla romana, ilainilain, sándalo hawaiano y absoluto de vainilla. ¿Cómo lo podemos usar? Puede poner una o dos gotas en la planta de sus pies antes de dormir con aceite de coco y se ponen sus calcetines, ¿verdad? Para dormir. Y puede agregar de tres a cinco gotas a su difusor que tenga en el cuarto para que esté relajante el aroma antes de dormir. Puede hacer un spray de ropa de cama o de almohada con un poquitito de sal, agua distalada, diez a quince gotas de Serenity. Y también puede hacer sales, ¿verdad? Puede hacer una taza de sales de Epsom, media taza de bicarbonato de sodio y cinco gotas de Serenity y hacerse un baño relajante. Puede aplicarlo en los puntos de pulso, en la base del cráneo y el cuello para reducir los sentimientos de ansiedad y tensión. A las mujeres les gusta mucho Serenity porque a casi todas nos gusta la lavanda y huele mucho a lavanda. Ahora, este es un régimen que puede seguir. Si usted tiene muchos problemas de salud, puede tomar una o dos cápsulas blandas de Serenity y una cápsula blanda de Copaiba 30 minutos antes de acostarse. Otro alternativo es tomar una cápsula de Adaptive y una cápsula de Copaiba y una de Yarrow Pump, una o dos de Yarrow Pump, 30 minutos antes de acostarse también. Ahora, esa es nuestra clase de hoy. Se me fue muy rápido la clase, pero si tiene más preguntas, puede hablar con la persona que la invitó a la clase, ¿verdad? Y hacer una consulta de bienestar y ver cuáles son sus necesidades particulares y qué productos le recomiendan para que usted empiece a utilizarlos para su problema de salud. Entonces, lo animamos a que haga eso. Elisa tiene su página de Instagram, La Perla Esencial, su grupo privado para miembros que es La Perla Esencial también y su canal de YouTube donde usted se puede inscribir y puede prender la alarma de notificaciones para cada vez que suba un video nuevo como clases como esta, usted las pueda ver. Así es que muchas gracias por acompañarnos hoy. La siguiente semana, jueves a las tres, va a estar Elisa con ustedes y la clase va a ser sobre la dieta keto para peso y glucosa. Así es que los invitamos para que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias. Y esta clase fue grabada y va a ser puesta en el canal de YouTube en unos días. Así es que si quieren verla ahí también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.